Soy Felipe Plaza. El regalo más especial en mi infancia fue un computador que me obsequió mamá hace 10 años. Lo disfruté mucho, en especial para jugar, pero un día dejó de funcionar. El arreglo costaba mucho, mis padres tenían poco dinero y decidí arreglarlo. La primera vez produje un daño mayor. La segunda vez encontré la solución gracias a Google, pero debí caminar muchas veces al pueblo, leer bastante, comprar varias horas de internet e imprimir copias. Hoy como parte de mi proyecto de grado estoy creando una plataforma virtual que permitirá que los estudiantes se inscriban fácilmente a la movilidad internacional, sin filas, sin impresiones de papel y sin tantos traslados físicos a diferentes oficinas. Gracias.